Hoy nos encontramos muy contentos, nos visitan aquí unos amigos que vienen de Morelia Nos comentan que han visto nuestros videos ya de ese tiempo Muchas gracias por visitarnos Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Me llamo Silvia Gómez Martín del Campo Coméntenos cuánto tiempo tiene viendo nuestros videos, qué fue lo que nos gustó y decidió visitarnos aquí a Sacualco de Torres Desde hace ya casi un año veo los videos, no había tenido la oportunidad de venir aquí En la fábrica, bueno, venía desde el cordillero viniendo esta vez Y me ha encantado, ya con mi hermano hemos comprado algunos productos, algunos equipales Nos gusta mucho, una calidad muy buena, un trabajo precioso, precioso, precioso Y venimos por más ¿Qué dice? Quería comprobar si de verdad era lo que mostraron en los videos Estaba aquí real, estaba la tienda, la calidad que ofrecemos Claro, por supuesto, yo quería venir a ver los videos Y bueno, tuve la fortuna y el placer de conocer aquí al señor Reyes En Sevilla y sí, efectivamente lo que dicen los videos es verdad Tiene muy buena calidad, muy buenos precios, excelentes precios la verdad ¿Recomendaría a sus amigos, familiares nuestro trabajo, los equipales? Muchísimo, ampliamente, los recomiendo ampliamente, de verdad Mucha, muy buena calidad tiene Muchas gracias por visitarnos Y si estás viendo nuestros videos Pues te invitamos a que nos conozcas Vengas aquí a Sacoalcoa Torres Y veas los diferentes equipales que tenemos para ti Gracias por visitarnos Gracias a ustedes Hasta luego Hasta luego